Bueno, la cooperativa Mate Amargo tiene 22 años, es una cooperativa de trabajo compuesta por periodistas, Raúl de la Torre, Bonquinaula, Pablo López y nuestro objetivo es hacer comunicación de ideas alternativas al servicio del movimiento y la unidad popular. Hoy, más que nunca en este contexto nacional y popular, en el marco de la batalla de ideas que Mate desde los años 80 viene pregonando, con mucho sacrificio, en su momento con mucha soledad. Y bueno, Mate hoy tiene la construcción de una emisora de AM, una edición de contenidos para televisión, la CHE, la Agencia de Comunicación Humanitaria Estratégica, la pronta reaparición de la revista gráfica ahora con la nueva ley del papel, porque justamente la dificultad de papel, después de llegar a tirar 8.000 ejemplares, nos derrumbó y nos prohibió la posibilidad de llevar adelante un proyecto hermoso. Y en este marco, el acuerdo con el compañero Martín, con Martín García, con la agencia TELAM, para, bueno, el esfuerzo de intercambiar, ¿no? Lo que trabajan todos los compañeros y todas las organizaciones que también firmaron acuerdos que recibiremos como contenidos y al mismo tiempo el esfuerzo y el deseo de la producción gráfica, radial, ojalá que pronto televisiva, de lo que produce Mate Amargo, y en particular el eje que es el programa Mate Amargo Radio, que por semana está produciendo prácticamente, imaginen ustedes, entre 6 y 8 notas diarias. Este acuerdo, este convenio con Mate Amargo, la cooperativa, marca uno de los caminos que nos pusimos en el marco del acuerdo con el INAES, ahora rellenar con cada acuerdo, con cada cooperativa de contenidos, lo mismo con los municipios, los sindicatos y las escuelas, que estamos avanzando muy bien y que estamos muy contentos de llevar la información hasta el último rincón de la patria y en el marco de las instituciones también.